Hablamos con Carla Valverde, gerente de evaluación del MISID. Carla, bienvenida y primero que todo, contando la importancia que tiene para Costa Rica hacerse de una cumbre internacional a nivel de ciencia y tecnología. Claro, bueno, muchas gracias por la invitación. Es un evento sumamente importante porque es el primero de este tipo que se hace en todo el mundo. Para Costa Rica es un gran honor porque vienen representantes de todo el mundo y por primera vez los jóvenes están discutiendo un tema muy específico que es la tecnología. Y la importancia radica no solo en que tenemos una gran participación presencial en nuestro país, sino que este desarrollo viene de un proceso muy largo de aproximadamente ocho semanas en que los muchachos de todo el mundo han podido participar por internet. Entonces tenemos lo que llamamos hubs en distintos puntos del mundo y ahí los muchachos se reúnen, por ejemplo, en Mumbai, India, para hacer sus contribuciones remotamente. Es la primera vez que se hace esto en todo el mundo. Exactamente. Los principales protagonistas son los adolescentes y los niños. ¿Por qué escogerlos a ellos? ¿Cómo nace la iniciativa de que sean ellos precisamente los que exponen ideas y que sean los adultos quienes los escuchen? Sí, claro. Bueno, con la nueva tecnología se ha observado que los jóvenes y los niños están cada vez más en contacto con temas que antes eran solo tal vez de actualidad de los adultos. Entonces, la tecnología ha permitido llegar con mayor facilidad a los niños y a los jóvenes, quienes tienen muchas ideas, pero a veces les es complicado exponerles. Entonces, a través de la tecnología ellos están logrando ponerse de acuerdo con compañeros que están alrededor del mundo, desarrollar temas muy interesantes que tal vez a los adultos se les dificulta ver por una cuestión ya generacional. Entonces, la idea es recuperar todas estas experiencias alrededor del mundo y traerlos, algunos aquí a Costa Rica y los otros remotamente, para conocer qué es lo que piensa su generación. Karia, es tal vez importante porque este seminario nos deja como una huella ya en el campo de la ciencia y la tecnología. A partir de ahora, ¿cuál tiene que ser el rumbo de Costa Rica? Y le pregunto a usted esto porque usted es la que está más involucrada, todas las personas que quizás he entrevistado. ¿Cuál es el rumbo que debe tomar Costa Rica en cuanto a temas de ciencia y tecnología a partir del momento en que termina este seminario? Claro. Bueno, el seminario está enfocado tanto en lo que es tecnología como en lo que son telecomunicaciones. Entonces, bueno, el próximo año se va a generar un nuevo plan nacional de desarrollo de telecomunicaciones y lo que está sucediendo aquí es un insumo muy importante porque es qué necesitan las nuevas generaciones, qué piensan ellas de todo el desarrollo que se ha dado actualmente, el rumbo que han definido los adultos y qué proponen ellos, cuáles son las líneas de acción que ellos a nivel global consideran que debemos tomar. Entonces, la declaración va a tener una serie de recomendaciones de los muchachos o qué es lo que ellos vislumbran para el futuro. Entonces, teniendo nosotros esto, podemos incorporarlo en nuestras agendas país, no solo en el Plan Nacional de Telecomunicaciones, sino en muchas otras áreas, en políticas de muy distintos sectores, teniendo conocimiento fundamental de qué es lo que busca la juventud, que es una herramienta que nosotros antes no contábamos. O la contábamos tal vez solo para pequeños sectores, digamos, de Costa Rica. Ahora esto es algo mucho más global. Conversábamos con Carla Valverde, gerente de evaluación del MISID, acerca de la importancia que tiene para Costa Rica ser la sede de un congreso de ciencia y tecnología a nivel internacional.